Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal. Mi nombre es Elena García, por si es la primera vez que pinchan uno de mis vídeos y si no, si es de las bellezas mías de corazón que me ves todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy te voy a traer un super jaulazo, comprado por mí hacía como meses y meses, que no te traía un haul así grande de ir al centro comercial y eso y gastármelo a euros, mucho tiempo, mucho y bueno, aunque algunas me llamáis compradora compulsiva, pero bueno, por mi trabajo recibo muchas novedades, muchas cosas, muchas ropitas, pero en esta ocasión os voy a traer haul que he comprado yo, tengo cosas de sprinter, tengo una bolsaza enorme de primar, tengo en alojado gato preto, me encontré una maravilla pura, que también os la voy a enseñar, tengo una bolsita de New Yorker, que me gusta mucho esta tienda, ya lo he dicho temporada tras temporada, que siempre mis básicos de invierno los repongo en esta tienda porque me gusta mucho más que primar. Tengo dos cositas de un pedido que hice así muy pequeñito de Shein y en al campo, os voy a enseñar la bolsa, porque está dura hasta el 7 de octubre, no sé si en la semana o tal, no sé cuántos días es, pero lo del euro, tanto de comida como de cositas variadas y también cogí un par de cosas, recomendaciones que os las voy a enseñar. Así que sin más dilación, dentro vídeo porque esto es un haul grandecito, así que dentro vídeo. Pues voy a empezar por primar, voy a empezar por primar y luego voy a ir saltando de tienda en tienda, pero bueno, para los que queráis verlo de primar, pues entré a primar tienda, porque le hacía mucha falta a mi niña reponerle a las chiquitillas ladies y a la grande camiseta. Error mío, que el mismo lunes, ya lo estoy grabando esto un sábado, pues el lunes tengo que ir a descambiar porque yo no sé qué vista la niña muy grande y le compro una talla desorbitada que le está todo enorme, tanto zapatillas como camisetas muy enormes. Y luego me topé con las cosas de decoración, sí señores. Voy a poner por aquí una foto. Qué maravilla, qué maravilla de cosas de decoración de otoño había en prima, sí. Me voy a ir próximamente a grabaros todo lo de la decoración porque es que ya están metiendo, que estaba yo allí viendo a la reponedora, todo lo de Halloween. O sea, unas coronas de otoño preciosas, estaban poniendo todo lo de Halloween y ya mismo, ya mismo estoy segura de que están metiendo prácticamente ya lo de Navidad, así que voy a estar allí al acecho para traeros aquí todas las novedades. ¿Qué me encontré? ¿Qué me encontré, señores? Puede ser más bonito. Es precioso. Y por el precio, 7 euros porque era grande. Luego había unas más pequeñitas que las estaréis viendo en la foto, así más chiquititas que valían 5 por el tamaño y merecía la pena. Esto esta la quiero para mi dormitorio. Esto lo puedes poner así de cojincito en la cama, lo puedes poner... Que esto es muy fácil, esto es de los DIY que hemos hecho, es muy fácil. Es coger pues una cosita de lana, si tiene un jersey viejo, rellenarlo, ponerle la cuerda, aquí le han puesto un poquito de lazo de yute, una hojita pegada de fieltro y el rabillo es como el que yo he enseñado a hacer con papel de plata y pegado con silicona cuerda de yute. Pero es que por 7 euros el tamaño tan grande que tiene que mirar en comparación con mi cabeza, que es bastante grande, pues te gastan más en los materiales, en barras de silicona y en comprar los materiales de bar chino. Para hacerla, os rompemos el jersey para hacerla, que a los 7 euros que ha costado. Así que lo veo muy bien de precio y para que no... para que no me digáis que sí ni que no, pues por ahí lo veis, 7 euros. Me parece buenísima, buenísima, buenísima. Para mí que me gustan las calabazas. A la que no le gustan las calabazas, pues había más decoraciones, había una piña así de cerámica, había... había setas, había un montón de cosas. Pero todo muy otoñal, muy bonito. Cosa que le cogí a mis niñas. Del primal es lo único que hay para mi nena. Lo demás, luego ya todo es para mí. Le cogí este chaleco a mi grande. Yo en invierno el 80% de los días voy con este chaleco, pero de adulto. Pues se lo cogí para ella, se lo cogí para ella. Para ir las dos iguales. Esto es lo único que ha acertado y que va directo al armario porque le ha estado bien. Le cogí la talla 8-9 años, 134 centímetros, 18 euros ha costado. Me parece súper bueno, súper calentico. Le llega casi por las rodillas. Esto es un chalequito largo. O sea, igual que los de los adultos, el mío también me lleva por las rodillas, pues igual, pero para los niños. Me ha parecido buenísimo y digo, hoy, todo el infierno que la pongo yo y la visto igual que yo. Me ha gustado muchísimo. Cosas que me he equivocado. Tengo ahí el ticket nada más para ir el lunes directamente y devolverlo. Estas zapatillas me encantaron. Me encantaron. Tienen una calidad brutal. Los detalles en dorado. Por ahí podéis ver. Quedan puestas preciosas. Con esto en doradito. La suela es antidelizante de goma así más fuerte. No son de piel, evidentemente. El número más pequeño que yo encontré fue el 32 y tiene un precio de 14 euros. Pues le han estado grandes porque ella tiene un 31. No se las voy a dejar ir en el armario, la verdad. Las voy a descambiar porque ya le he comprado otra porque la necesitaba para allá. La está destrozando y yo ya no le voy a comprar ni Converse ni nada. Porque además que si compra marca vida y tal, el material no os creáis que va a ser de piel, que tampoco pagan la piel, pagan la marca. En fin, que le estoy comprando deportivas, transpirables, bonitas, económicas porque es que las destrozas le duran un mes y mucho y las rompe todas por aquí. Le abre agujeros, pero agujeros. Y estas que son como más de, pues eso, más material, más durito. Digo, a ver si la aguantan más, pero le están muy grandes. Y ella empecina, mami, métele una plantilla, me las quiero quedarse muy bonitas. Pero no, porque es que le es tan grande como si le quedase grande dos números. Y esto sabe Dios cuándo se lo puedo poner. No, se las voy a descambiar. Y es que no cogí números más pequeños porque no había. Para Adriana he notado que llevaba muchísimo. Sin ir a los centros comerciales que han subido los precios un poquito de todo. Ahora ya os contaré porque también estuve en Primor, que no lo he dicho. Ahora os enseño también. A mi Adriana le he cogido la talla 3-4 años, aunque va para camino de los dos, pero está muy alta, 5,50. Un pack de dos leggies, este es de conejitas bailarinas y este es un rosa empolvado muy bonito. Se lo cogí largo porque una talla más pequeña y esta talla de cintura era igual, de aquí era igual de tamaño, lo que variaba era el largo de la pierna, que el otro era como por aquí y este era más larguito. Y está muy alta y he preferido que le esté bien de largo. Y luego, pues para las que tengáis nenas, os voy a enseñar esta monería de camisetas que sale cada una. Estas todas para la Jimena. En 3,50 pero me aluciné de talla. Las vi yo muy chicas, me aluciné, pero están enormes. Las tengo que devolver todas por un par de tallas menos. Todas a 3,50 y os enseño los modelos. Esta es preciosa, tiene esas florecitas así muy otoñales y las letras con brillantito en dorado, como con purpurina. Luego le cogí, estoy ahí rápido porque ya termino con lo de las niñas. Le cogí esta en verde militar, preciosa. Había intentado coger los mismos modelos, pero uno de talla menos, en dos tallas menos. Perdón. Esta como estampado tie-dye que para los chándal también me parecía muy mona y las flores así, muy chulas. Y esta me encantó también muy otoñal, en gris con esas letras, en todos esos tornos tan otoñales, tan bonitos, pues para los leggies, para los vaqueros, para el día a día, para el cole. Pero todo esto va devuelto pues porque no le ha quedado bien. Entonces le cogeré un par de tallas menos porque le hace falta. A ver, sigo por New Yorker. Yo en primar, mira que estuve en primar, pero yo en primar no me cojo las básicas porque me salen malísimas. Como yo digo, son de usar y tirar. Me voy a New Yorker. Otra tienda que todos los años me compro mis básicos allí. ¿Por qué los repongo? Porque de las lavadas le salen bonillas. Cuando hace frío, frío, frío y encima te pones los jerseys, pues del roce de la básica con los jerseys se ponen más estropeadas. Del sudor también se empiezan a poner por aquí más feillas. Hay que reponerlas. ¿Qué me he dado cuenta? Que las que el año pasado, por ejemplo, valían 5,99, este año están a 7,99. Y las que estaban a 3,99, este año están a 5,99. O sea que han subido los precios de todo. Me he cogido básicas, ya os digo, para el invierno. Bueno, para el otoño e invierno porque alguna me la he cogido de manga corta todavía. Para el invierno me he cogido esta en talla M, 7,99, lo que os digo. Que han subido un poquito los precios. Estas las quiero yo que son muy básicas, quedan muy pegaditas, muy pegaditas al cuerpo, muy pegaditas a la manga. La manga viene bien de largo. Cuello en V y son basiquísimas para ponerte un chalequito encima, para ponerte un jersey más gordo, para ponerte un rebecón de estos así calentitos encima. Me gustan mucho. Luego esta me la cogí ahora más para el otoño. 4,99, de manga corta. El tipo de algodón es muy bueno y muy suelto, muy que no da calor. Pues eso, básica en verde militar, que ahora para el otoño pues queda muy bonita con vaqueros, con cualquier cosa, con tu cinturoncito en marrón, tus botines y me gusta mucho todavía que hay manga corta porque mira, estoy yo en tirante porque hace este fin de semana una calor de para irte a la playa y bañarte. Esta en blanco, siempre repongo alguna básica en blanco. Ahí la podéis ver, cuello redondo. Las mangas no llegan a ser, si son de estas que quedan así más caíditas, tienen una caída brutal. Son de calidad, súper, súper buena. Estas no se ponen feas, no se estropean. Esta la he cogido en talla S porque es muy oversize y tiene un precio de, ahí está, 5,99 en blanquito. Son larguitas en blanquito. Esta en tono, no diría blanco, es más tono crema porque puesta al lado de la blanca, se puede apreciar que un tono más crema. También a 7,99 talla M, que es mi talla, pues en blanca. No transparenta porque la zona de adelante viene forrada doble. Viene súper bien forrada y no transparenta ni el sostén ni nada. Queda súper bonita con el cuello pico. Recomiendo muchísimo a las básicas en New Yorker siempre, mucho más que... porque en primar suelen ser más de algodón y aquí tienen una mezcla más con licra. Y me cogí la otra básiquísima, en negro. O sea, negro, blanca y marrón. Pues eso es lo que cogí en New Yorker. Básicas de invierno. Que me hacían muchísimas faltas. Os voy a enseñar un tema de decoración. Llevo buscando una lámpara bonita para la entrada de mi casa un año. O sea, desde las navidades del año pasado, un año. No había visto en ningún laguna que me motivase, que me gustase, que me encantase. Las que me gustaban valían cerca de 100 euros. Y eran online. Que si me llegaba y luego no me gustaba, las tenía que devolver online. Que es lo... lo feo de pedir cosas online. La parte mala. Entré alojado a Topreto, que es una tienda que me gusta mucho, me suele gustar mucho y suelo comprar cositas que veo en oferta. Y al fondo de la tienda, al fondo, al fondo, al fondo, allí al fondo, vi como una cosa de... pues de etiquetas rojas, de ofertas, de cosas que las tienen allí ya, pues para liquidación. Allí suelen vender las lámparas de mesa por separado. El pie por un lado y la mampara o la... ¿cómo se llama esto? La tulipa por otro. Pues mirad lo que me encontré. Chollazo. Aquí está la bolsita. Y mirad qué monada me encontré. O sea, es que no puedo estar más contenta. Es preciosa. Bueno, es grande porque para la entrada necesitaba una lámpara que fuese altita. Es de madera. Viene como... como estropeado, ¿no? Como... pues como antigua. Me parece un amor. Y solamente le tengo que comprar la tulipa. Lo mejor de todo, de todo, de todo, de todo, pues que yo había visto la lámpara alrededor de 100 euros. De estas características de madera, pues con su tulipa. Así, pero con su tulipa. Aquí ya os digo, no había ninguna tulipa allí en la tienda que me encantase para el pie. Pero bueno, eso como venden en todas las tiendas, es nada más que buscarla. En tono crema quiero ponerla. Y es de alojado de tu preto. Tenía un precio de 37,95. Me costó 14,99. Pero es que no me costó 14,99. Me registró el chico que había un 20% y me registró en la web para que cada vez que fuese la primera compra me salía un 10%, tal y cual. 11 euros y pico. 11 euros y pico. Las tulipas en cualquier tienda suelen costar entre 6 o 7 euros una tulipa. Por 20 euros voy a tener la lámpara que me costaba en torno a 100 euros. O sea, es que no me lo creo todavía. No me lo creo todavía. Tiene una calidad, es madera, tiene una calidad brutal, me chifla, me encanta. Y estas navidades pues ya voy a decorar yo de navidad con mi lámpara nueva que va a dar una luz preciosísima y súper mona. Ese fue el gangazo del día. Luego fui al centro comercial porque tenía que ir a Primor. ¿Qué compré en Primor? Pues mis desodorantes de siempre también noté una subida de precio en Primor increíble. A mí estos desodorantes siempre me suelen costar, me solían costar 2,50, 2 y algo, 3,80. Yo siempre me compro los Anivea, los Black & White en rosa. Son los que más me gustan, los que mejor me funcionan a mí y es mi desodorante favoritísimo por excelencia. 3,80. Noté la subida bastante. Y fui expresamente a por el borrador, a mi corrector de ojeras que más me gusta, el tono 01 Light. Que algunas me habéis preguntado en una serie de horas por privado cuál es, pero el 01, el 00 es blanco, como me decía una muchacha. Dice, el 01, el 00 parecía un pan de albino. Y yo me iba de risa con ella y dice, para cada vez que te he hecho caso me he comprado el 01. Digo, pues no te vas a arrepentir porque a mí es mi favoritísimo que me lo traigo por pares. Pero ¿qué pasa? Que cuando fui a pagar, que llevaba estas tres cosas, estas tres cosas, me dice 23 euros con yo no sé cuánto. Y digo, uuuh, estás equivocado, se ha equivocado. Pues estos de 6 euros, que siempre costaban 6 con algo, están a 9, lo voy a decir porque tengo aquí el ticket. Han subido el precio una barbaridad. Yo llevaba sin comprar 7, 8 meses, que ya os digo que no iba a por el centro comercial ese tiempo. Cada borrador a 9,75. Me parece una burrada lo que lo han subido en Primor. Yo no sé en otras webs, en otras tiendas, ponme en los comentarios a los que compréis esto en qué sitio está más barato porque me parece una burrada. Y Primor era el sitio donde más barato lo conseguía. Y los tesorantes 3,80. Total 23,30. Esto, 23,30. Claro, ya me había cogido dos y digo, mira, es que a ver si en otros 6 o 7 meses no tengo que volver a pisar el centro comercial, a no ser que sea para grabar los vídeos, pero ya no para comprar de que necesites. Y esto siempre está agotado, siempre está agotado. Digo, pues me llevo dos. Que cuando se me gaste uno, que tenga el otro de repuesto porque me da ansiedad quedarme sin tener. Eso me traje de Primor. Os sigo enseñando. Voy a enseñar, voy a dejar el printer lo último. Las dos cosillas que hice un pedido en Shein, pagado por mí. Yo colaboro con ellos, pero es que yo compro en Shein porque me encanta la calidad de las cosas, las cosas de decoración, de hogar, de mantas, de colchas para las camas. No sé, tengo muchas cosas de Shein porque me gustan, verdaderamente me gustan. Le cogí estas dos fundas de cojín a las niñas que no pueden, están agotadísimas. No sé si podré poner el link en la cajita de información, pero estaban súper agotadas. Cuando las vi disponibles, de hecho me las compró mi madre. Yo, mamá, vale, dale, que yo no tenía la tarjeta en ese momento. Yo compro las, pago las, pago que yo ya te daré el dinero. Agotadísimas. Están en este formato, porque en 45x45 sí, pero en este de 30x50 no suelen estar. Y las quiero pues para las dos camas de las niñas igual. Es precioso, es precioso. Es de terciopelo con las flores y para delante de la almohada. Me gusta mucho para su habitación. Así que la he podido conseguir con el código de descuento. Estos no son de los más económicos. Creo que sale casi en 11 euros y algo la funda de cojín. Pero con el descuento siempre se queda un poco mejor. Que yo tengo código de descuento, Elena García, Elena con H, Elena García 15. Funciona siempre, lo pongáis a lo que pongáis. De las compras, un 15% de descuento siempre en toda la web. Y yo utilizo mi propio código. No voy a ser tonta. Y en el campo que está todo lo de un euro, la feria esta de un euro que suelen poner ahora en la vuelta del cole, me compré estas cuatro chuminaitas. También estaba en la zona de comida lo de un euro. Pero es lo que dice mi madre. Hay que saber comprar. Porque hay cosas que valen mucho menos de un euro y las ponen a un euro. Y hay cosas que valen mucho más de un euro y las ponen a un euro. Entonces unas por las otras, a ellos les compensa. Pero tienes que saber qué es lo que coge. Yo me cogí cuatro cosas. Estos dos micados que yo los suelo comprar allí en el campo porque dura increíble el olor. Porque son... El olor es canela naranja. Me encanta para el otoño. Y toda mi casa huele así. Y dura... Que es que dura casi dos meses. El bote es pequeñito. Dura casi dos meses. Y yo lo suelo comprar. Tienen un precio de 2,99. Pues lo he cogido a un euro. Esto sí sabía yo su precio. Me he aprovechado que estaba en un euro. Pues es este de aquí por si queréis probarlo. Que ahora están a un eurito. Y huele genial. Dura muchísimo. Y el olor es impresionante. Este lo suelo poner siempre en mi habitación de matrimonio. Luego me cogí por un euro esta chuminadita. Pero es que me gustó tanto. Es un vasito con cuerda de yute. Y trae como esto aquí. Que para el baño. Para lo que sea. Para meter una pastilla de vela. Que a mí me gusta mucho encender velas. Pero me da mucho miedo con las niñas. Sobre todo las que son de pastilla. Pongo muchísimo las de text chai. Cuando acabo de limpiar me pongo mi vela de text chai. Pues aquí la meto. Le meto con el encendedor. Lo enciendo. Y está más protegida con todo esto. Y me pareció buenísimo. Y por un euro me lo traje. Digo. Esto se viene conmigo. Se viene conmigo. Para el baño. Para cualquier sitio. Y esto también estaba a un euro. Que es una cestita de ordenación. En color topo. Muy mona. ¿Veis? Esto en cualquier lado del baño. Lo pones en una esquina aquí. Organizas tus botecitos para dentro del armario. Para afuera. Para el baño. Lo vi muy bien de precio. Y digo. Este me lo llevo. Porque yo organizo todo, 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 todo. En cajita. En la cocina lo tengo todo organizado con cajita. En el baño igual. Hasta en los cajones del lavabo. Pues para tener las pinzas de las niñas. Los coleteros. Los peines. Lo tengo todo organizado con cest. Y por un euro me lo traje. Eso es lo que he cogido de Alcampo. Que echéis un vistazo porque va a estar hasta el 7 de octubre. Las cosas de un euro. Y justo ayer estuvimos en Sprinter porque a mi niña le habían quedado grandes las zapatillas de Primat. y digo. Mira, es que el lunes que necesita entrar al cole que no tiene zapatillas. Que es que la ha roto todas por delante que se le sale el dedo. Pues nada. Teníamos que ir a comprar una zapatilla. Las de ella no las voy a enseñar porque ya las tiene en su armario colocadas. Pero voy a enseñar las que me encontré mías que fue un chullazo. Un chullazo. Tenía ganas de comprar una zapatilla de las que se llevan ahora que se están llevando muchísimo las zapatillas estilo retro, estilo antiguo. Y me he cogido dos. Unas porque estaban tiradísimas de precio y también me gustaban mucho cómo me quedaban. Y cogí esta. Este es el estilo que os digo que se lleva muchísimo. Quería una zapatilla blanca básica. Mi número es el 38 por si os sirve de referencia. Tiene aquí como este... ¿Veis? Se llevan este estilo de zapatilla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me cogí esta que mirad, tiene el detalle ahí de leopardo con beige y por delante su solapa en beige. Estas son de la marca Silver, de la marca de ellos, de Sprinter. Me parece... Estas las había visto yo en el centro comercial cuando fui a hacer todas las compras ese mismo día por la mañana que fue hace un par de días, no ha pasado más. Las vi de la marca, yo no sé qué marca eran, pero 60-70 euros. Digo, yo no me gasto eso en una zapatilla. Ahora, antes me lo gastaba. Pero ahora que tengo que comprar las cosas a las niñas y que tengo que mirar más porque ha subido top, pues ya no, ya no. Y estas me hacen el mismo apaño, me hace el mismo estilo de pie, todo igual. Y estas me han costado de la marca de ellos 20... Ahí lo podéis ver. 24,99. Y me hace el mismo, el mismo, el mismo apaño. Que esto yo de diario lo uso mucho. Pues unas zapatillas blancas te combinan con absolutamente todo. Y me encontré de casualidad estas que me chiflaron. Estas fueron las que vi primero. Iba buscando esa blanca y me encontré estas. Que estas sí son de marca fila. Valían 40 euros, también el número 38. Valían ahí, lo podéis ver, 40 euros. Y me han costado, os vais a reír, me han costado 11 euros. Yo no sé si es que ya solo les quedaba esa, la del número 38, 11 euros. Y son muy, muy... Yo creo que sí que eran las que tenían en exposición. Y solo tenían ese número. 11 euros de 40. Son estas estilo Vans, aunque son... Son comodísimas, aunque son marca fila. Y mirad que monas también. El negro con el detalle del leopardo. Por ahí las podéis ver. Y son súper, súper blanditas por dentro y súper a gusto. La suela es marroncito, antideslizante. Y chulísima. Y como ya tengo, básiquísimo de... Que yo las destrozo también porque me las pongo muchísimo de diario. Digo, ya tengo unas blancas y unas negras para hacer todas las combinaciones de diario. Y a gustito a recoger a la niña al cole, volver y volver y hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este súper haul pues de cositas que he ido comprando. La he acumulado y yo lo he traído aquí. Y ya puedo colocarlo todo en su sitio. Gracias por estar ahí un día más. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay justo aquí abajo y poned suscribirse. Que nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo y... ¡Chao!